Somos Natividad La voz que sale del alma, que llega a tu corazón Natividad Donde vayas te acompaña, su presencia y todo su amor Somos una gran familia, somos la fe en el de Dios Para llegar a ti, para servirte Señor, darte de nosotros lo mejor Somos Natividad Somos un canto de amor Queremos ser esa luz que alumbra tu corazón Somos Natividad Vamos sembrando la fe Porque somos la voz de Dios Y tú eres parte de Él Transmitiendo a la zona norte del estado 95.7 FM Y 101.7 FM en San Cristóbal Radio Natividad Somos la voz de Dios Y tú eres parte de Él Y tú eres parte de Él